Mucha gente me ha estado preguntando, ¿verdad? Están interesados en el libro. Mira, Carlito, ¿qué pasó con el libro? ¿Qué pasó con la película? ¿Qué pasó con la serie? ¿Qué pasó? Mira, que si quedaban libros. Mira, tenemos una nueva ronda. Tenemos el libro Jurado 13. Este libro es un libro que cada lector tiene que tenerlo en su casa. Este libro Jurado 13 fue escrito por mi persona. Este libro yo lo escribí cuando estaba en la cárcel. Tuve preso sobre 15 años. Y este libro, Dios me lo dio, estando yo allá adentro, se llama Jurado 13. Es un libro que vino a abolir la pena de muerte. Es un libro, la realidad, que cuando usted lo lea, usted se va a identificar. Porque es un libro de ficción, pero son las cosas que están pasando ahora mismo en nuestro país. Como dice aquí, como se empaña la sonrisa de un niño para luego ser juzgado como un criminal. Jurado 13, es necesario que tú tengas este libro. Este libro, las evidencias que presentan aquí, porque trata sobre un juicio. Y las evidencias que presentan aquí en este juicio indirectamente tratan de establecer un precedente para abolir la pena de muerte. El Jurado 13, por eso se llama Jurado 13. El Jurado 13 tiene la oportunidad de permitir que sea Dios el que decida quién vive y quién muere. ¿Cuál será la decisión de ese jurado? No te comprometa, averígualo y luego contesta. Jurado 13. Este es el libro que va a cambiar la manera de pensar de cada lector. Mira, por aquí tengo también la camisita puesta de Jurado 13. Hay camisas de Jurado 13, hay gorras. Es necesario que usted tenga este libro. ¿Cómo lo puedo adquirir el libro de Jurado 13 para enviárselo a alguien de regalo en esta Navidad o enviárselo a alguien, regalárselo a alguien? ¿Cómo lo puede adquirir? Puede llamar al 787-994-6248 o al 939-213-2923. Vuelvo y repito, 939-213-2923 o al 787-994-6248. El libro Jurado 13, un libro que va a cambiar la manera de pensar de cada lector. Mira, aquí vas a encontrar todo lo que está pasando actualmente en nuestros países. Aquí se habla de muerte, se habla de droga, se habla de iglesia, se habla de evangelismo, se habla de corrección. Aquí habla de todo lo que estamos viviendo actualmente en cada uno de nuestros países. Jurado 13, un libro bien completo. De verdad, es necesario que tú tengas este libro. Si deseas adquirir este libro. Ah, pero no tengo cómo llegar a buscarlo. Mire, comuníquese al 787-994-6248 al 939-213-2923. El envío es gratis para Estados Unidos o aquí en Puerto Rico. El costo del libro, solo 20 pesitos. Solo 20 pesitos el libro y nosotros le haremos llegar el libro a donde sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. Vuelvo y repito, el costo del libro son 20 pesitos. Usted llama y ordena el libro y diga, mira, voy a ir a recogerlo ahí a Cataño, a Fondita la Bendición. Voy a recogerlo ahí en Faro de Santidad, donde nos encontramos. Y nosotros vamos a facilitarle para que usted pueda adquirir su libro. También, si necesito que me lo envíen por correo, lo enviamos a Estados Unidos, lo enviamos también en Puerto Rico. El envío es gratis. El costo solamente es 20 pesitos, pero el envío es gratis. Jurado 13. Es necesario que tú tengas este libro. Usted puede entrar a YouTube y puede buscar Jurado 13. Y ahí va a haber un video. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando. Estamos haciendo unas cuantas cositas porque del libro va a salir la película Jurado 13. Y de la película Jurado 13 va a salir la serie, la miniserie Jurado 13. Estamos trabajando con todo eso. Mucha gente ha preguntado qué pasó con la película, qué pasó con la serie. Esto no es que nos acostamos a dormir y nos levantamos y ya esto lleva un costo. Lleva un costo el grabar la película, lleva un costo el grabar la serie, lleva un costo. Ya estamos trabajando para comenzar a escribir el guión para poder llevar a cabo esta película. Ahora, si hay alguien que esté interesado y dice yo quiero invertir, yo quiero ser parte de eso, yo quiero asociarme con este grupo que está trabajando para hacer la película Jurado 13, puede comunicarse al 787-994-6248. Estamos ahora comenzando, estamos consiguiendo el dinero para hacer el guión, para escribir el guión. Después del guión viene la película y viene la serie. Oye, Jurado 13 es lo que necesita en este tiempo para que la gente pueda entender que con Dios no se juega. Él es el que decide quién vive y quién muere. Jurado 13, este es el libro que tienes que tener. Así que es momento de que usted levante el teléfono 787-994-6248 o 939-213-2923. Puedes ir a YouTube y puedes buscar, en su mano está el Poder TV, Jurado 13, y ahí vas a ver lo que viene siendo una partecita de qué es lo que estamos grabando, qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando, en qué fase estamos. Estamos con lo de Jurado 13, el libro, Jurado 13, la película y Jurado 13, la miniserie. Así que si usted quiere ser parte de esta bendición y dice, mira, yo tengo el dinero, yo quiero asociarme, comuníquese que estamos dispuestos a negociar. Así que vamos para adelante. Ya estamos comenzando para poder escribir el guión y después del guión viene la película. Jurado 13. Sin haber hecho nada, estoy aquí en esta maldita celda. ¿Tiene manera de comprobar tu inocencia? Son pruebas circunstanciales y mistoriales. No me favorece. Es que para la justicia de este país no basta con ser inocente. A veces solo hace falta parecer culpable. Steven, levántate. Gracias. Steven, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ramírez, soy del periódico Sentinela. Buenas tardes, ¿qué quieres conmigo? Necesito tu ayuda. Estoy casi seguro que tú puedes ayudarme. ¿Por qué razón yo le debería ayudarlo? Con tu ayuda podría esclarecer un caso que acabo de recibir. Mi caso está cerrado. A mí nadie me libra de esta perpetua. ¿Y quién dijo que es tu caso? A veces solo hace falta parecer culpable. Yo estoy seguro que tus testimonios podrían cambiar las cosas. ¿Y puede resucitar a Michael? No. Pero sí podría limpiar su nombre y señalar a los verdaderos culpables. Gente que no quiero molestar. Usted puede esconderse. Hay otros que no tenemos esas oportunidades. Tengo todo listo. Solo falta tu testimonio. ¿Nos vas a ayudar a limpiar el nombre de Michael? Hasta la próxima. ¿Vale? Gracias por ver el video.